Desde que te vi, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo, me muero de amor, desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos, me muero de amor, extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció, cómo olvidar aquellas noches de hotel, donde mis manos acariciaban tu piel, y mi boca besaba tu cuerpo, nos amamos hasta quedar sin aliento, quiero volverte a ver, en este cuarto de hotel. Música 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 Música